Subiendo por el sector derecho, otra vez Liverpool viene por este costado, sobre el lugar de las cabinas, pero va sacando a medios una pelota que recupera otra vez Medina, Medina que juega para Tiago Vecino en las alturas, va ganando de cabeza a Nicolás Ayala. Ayer es que quiere reventar una pelota que no puede, le quiere sacar Pérez, está amonestado, pica la pelota y la busca otra vez Fabricio Díaz, Díaz que deja de taco más atrás para que remate al arco Cayetano. Gol, gol de Liverpool, gol de Liverpool, rompe la noche esa pelota, saca totalmente lo que era en la inmensidad de la noche, lo abulico, lo pobre, todos metían, todos luchaban, pero pocos creaban, sin embargo del fondo y el zurdo Cayetano sacó un remate formidable, se le fue entre las manos casi al portero, Guirini abre la noche de fútbol, aquí en el plan de Liverpool está ganando 1 a 0. Cuando no decían las ideas, cuando no había precisión en el ataque, un remate lejos de Cayetano, un zurdazo cruzado al segundo palo de Guirini, no fue buena la respuesta de Guardameta, dos, tres piques antes de llegar a la ubicación del golkeeper del conjunto de plaza que, reitero, no respondió bien, iba bien ubicado pero no con tanta potencia, el tiro de Cayetano que abre el tanteador, que abre el partido, vamos a ver si ahora se hace más entretenido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Exceleroría, por favor! ¡Un regalo! ¡Gol! ¡Ay de Liverpool! Ha aparecido Thiago, vecino, pero gran jugada, eh. Todo nace, la génesis de la jugada, nace el 10 al Almedina. Hoy había probado y ahora otra vez aparece, con un gesto espectacular, Emilia de las penumbres, rompe el cerrojo 2 a 0 ahora gana Liverpool, Thiago vecino Cuando tenemos 25 minutos de este primer tiempo Una notable maniobra de Medina Recibiendo solo por la izquierda un enganche Lo hizo pasar de largo al defensa Aprovechando además la fragilidad El desorden defensivo del equipo pata blanca El esfuerzo de Guirín pero Estaba con la caña de pescar vecino Para poner el segundo que refleja Un mejor juego que sin duda Liverpool ha tenido hasta ahora En este primer tiempo Hábitat, hacemos la vida más fácil La sed es desoriental En la radio En la radio del mundial La amarilla y la tarjeta fue para Federico Pereira Tarjeta Di, la tarjeta de los uruguayos Tiro libre que va a jugar Plaza Se ilumina el moreno, el africano, el nigeriano Ever Es el único que lleva peligro contra el arco del portero Brito Bajo el rendimiento de Sur Dible quiere pero no puede Después Quintana bien absorbido, bien tomado por Pereira Y por Gonzalo Pérez, los zagueros de Liverpool Habrá tiro libre en el final del primer tiempo Ya tengo por mi cronómetro 45 minutos Veremos cuánto adiciona Zacarelo Creo que dio dos minutos más, me parece que va a dar dos minutos más Meterá esa pelota sobre el área Plaza Conversan, son tres hombres detrás de la zona Está Sur, está Dible y está Guzmán Veremos cuál le pega esa pelota Facundo Kidd también se arrimó Espera en el centro, sobre el área Callero, está Heredia, está Yala, los grandotes Está Quintana, está Évere A ver qué pasa con esta jugada Si descuenta Plaza y se puede ilusionar Para lo que es la segunda parte Vendrá el tiro libre Se adelantará me parece que es Facundo Kidd Conversa algo con Dible, se demora demasiado El árbitro da la orden Viene Facundo Kidd al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de plaza, golazo! ¡Golazo! La colgó arriba del ángulo Superior derecho de Grito Nada para el portero de Liverpool Notable remate de pelota Aquí está Facundo Kidd Remató notable El balón se le coló arriba Y un manto de piedad Por lo menos para Plaza Está descontando Liverpool Dos, plaza, uno En el final del primer tiempo Un zurdazo inapelable de Kidd Realmente estupendo Cómo le pegó a ese balón La colgó arriba Contra el ángulo superior izquierdo Se estiró Grito Y eso que es largo El guardameta no pudo llegar No había forma de llegar a ese balón Porque iba muy bien colocado Cayó justo sobre el ángulo En el último suspiro Prácticamente del primer tiempo Y cuando pocos méritos Había hecho Y era una falta Sobre Évere Ahí encuentra Plaza Un poco de ilusión Para el segundo tiempo Hábitat Vacivo La vida más fácil La celeste es oriental En la radio En la radio del mundial Va a tomar el tiro libre Liverpool Pelota que busca justamente El equipo de Bava liquidarlo Busca por arriba Con los zagueros Llegó Pereira Está Gonzalo Pérez Espera también Gastón Rodríguez Se viene un cambio en plaza ¿No? Se vino Jordan Se vino Jordan Se fue El número 2 Heredia Creo que está algo sentido El zaguero ¿No? Se vino entonces Jordan Con la número 6 El tiro libre Vendrá casi un córner abierto Por derecha Sobre el tribuna principal Se agarra en el área Se demora el tiro libre Ingresó un zurdo El rubio Que juega por la banda izquierda Se fue El zaguero Heredia Y estaba Creo que ha sentido El centro al área Está Tapó el portero Tapó el irine Está vecino Gol 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 El de Liverpool Apareció vecino Otra vez como todo Goleador Apareció el 9 Cuando lo descuidaron Después de que Irina Andaba los manotazos Se revolcaba Para la derecha Se revolcaba Para la izquierda La pelota No entraba ahí Vecino Esperó su momento Estaba atento Estaba agazapado Sacó a un remate Que rompió el cerrojo Y ahora está 3 a 1 Liverpool 3 Plaza Colonia 1 Vecino Cuando tenemos 25 minutos Del segundo tiempo Había salvado Irina Había evitado Una o dos veces Eran los rebotes Y bueno No pudo más Y vecino Que otra vez Apareció Atento Como goleador En el área Para definir Aprovechar el rebote Y marcó El tanto Que pone Una diferencia Que a esta altura Y con lo poco Que plaza Hace un ataque Parece Indescontable Hábitat Hacemos la vida Más fácil Hacemos la vida